Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión, 31 de mayo. Mueren ejecutadas dos personas en menos de dos horas en Morelia. Uno de ellos era el jefe de custodios del Cerezo, David Franco Rodríguez. El primer caso se registró al filo de las 9.30 horas de este miércoles en la carretera Morelia-Milcumbres, cuando Raúl Osornio Cruz, jefe de custodios del Cerezo, David Franco Rodríguez, fue agredido a balazos por sujetos desconocidos cuando conducía su vehículo Jetta color blanco con placas de esta entidad federativa. Trascendió que el jefe de custodios circulaba con destino a Morelia después de terminar su jornada laboral en el centro de readaptación y al llegar a la altura de la comunidad de Irapeo, varios sujetos le dispararon, acertándole varios impactos. Fuera de control, el vehículo invadió el carril contrario, salió de la cinta asfáltica y finalmente se volcó, quedando en su interior el cuerpo sin vida del elemento de seguridad pública. El segundo hecho se registró a las 11 horas cuando un hombre que viajaba a bordo de un autobús de la línea Purépecha, con número económico 921, fue ejecutado a balazos por otro pasajero que, a decir el chofer de la unidad, se levantó de su asiento ubicado en la parte trasera y llegó hasta la parte delantera donde estaba sentado el ahora fallecido, a quien sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones. La víctima murió de manera inmediata mientras que el hechor bajó del autobús y, a decir de algunos testigos, abordó una camioneta donde ya lo esperaban otros dos sujetos para darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que sepan las causas que originaron este hecho. En ninguno de los dos casos hubo detenidos, por lo que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado dieron inicio a las investigaciones para determinar la identidad y paradero de los agresores. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.